No hay más gente en sala de espera por el momento, así que si quieren iniciamos, ¿les parece? Bueno, buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? Bien. Perfecto. Bueno, organizan esta charla el municipio de Escobar y el INTA. Adhieren CAME Economías Regionales de la Tecnicatura de Turismo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Belgrano, REVINA, Fundación Club de Roma y Semana del Árbol. Gastón Sabino va a ser quien va a estar relevando todas las preguntas, que es miembro del Consejo Vecinal de Loma Verde de Escobar. Lo que vamos a hacer es, estamos todos muteados, vamos a escuchar las disertaciones y después vamos a tener un espacio como para consultas. Les voy a presentar entonces, va a iniciar Gastón Daquino, secretario de la Agencia Municipal de Espacio Público, Hábitat y Vivienda, que contiene a la Oficina del Plan y a la Dirección de Política Ambiental de Escobar. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes, muchas gracias por la participación. Acá estoy acompañado por el arquitecto Lembo, que está trabajando conmigo en el equipo, que estamos con el desafío de armar el plan estratégico territorial. de Escobar, que estamos en una etapa de diagnóstico. Esto quiero ser sintético y contarles que a partir de que el año pasado se cumplió el 60 aniversario de Escobar y para ese momento que se realizaron bastantes reuniones con distintos actores de la sociedad escobarense y se abrió como una reunión en donde se proponían ideas y cuestiones, inquietudes para el futuro. Lo que surgió, más que nada, fue la necesidad, o sacamos la conclusión, de la necesidad de la gente de salir para este lado, más allá que después de esto vino la pandemia que provoca mucha más velocidad en estas acciones a tomar, ya no para futuro, sino que ya es una decisión de presente. Y esto derivó que a fin del año pasado, a principios de este año, el intendente creara la agencia de hábitat, tierra, vivienda, espacio público, y nos pasara la parte de ambiente y sostenibilidad y el desafío de tener un plan estratégico de ordenamiento territorial nuevo en donde podamos controlar el crecimiento de la masa urbana, la mancha urbana que tenemos el peligro que se siga desparramando de una manera desordenada. En Escobar se podría lotear o se puede lotear en cualquier lugar del distrito. Nuestro desafío es proteger los anillos periurbanos y rurales y concentrar y poder controlar el crecimiento de las zonas urbanas dentro de su propio centro. Es decir, densificar esos lugares en función del crecimiento que tengamos de infraestructura. Así que estamos con este trabajo. No quiero adelantar muchas más cosas porque estamos en una etapa de diagnóstico, más que nada, que nos está ayudando muchísimo el EMBO, que gracias a Dios es un NOA de equipo en Escobar. Y estamos realizando esta etapa de diagnósticos y armado de mapas y de planos, más allá de las intenciones que ya tenemos y que son concretas y que vienen derivando en acuerdos con INTA, con ICET, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, etcétera, etcétera. Así que bueno, yo estoy para escucharlos. El tema en concreto de los corredores, este tipo de corredores, y al volar el partido, nosotros venimos con programas en esto, estamos tratando de alargar, así que estoy para aprender de ustedes. Gracias. Elizabeth, tenés el micrófono apagado, Elizabeth. La vamos a invitar a que nos den las palabras Marcela Sánchez, que es de la Red Argentina, la presidenta de la Red Argentina de Jardines Botánicos de Argentina, y está, y pertenece al Comité de Organizador de Revina. Más que pertenece, es el alma mater de Revina. Así que Marcela, te escuchamos. Marcela, también tenés que habilitar el micrófono. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Así? Sí. Medio bajito, pero se escucha. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar, creo que es un tema interesantísimo para todos, el tema de los corredores, y es lo que necesitamos, creo que en todas las localidades del país. Bueno, me pidieron que contar un poco qué es Revina. Revina empezó en el año 2016, a partir del interés que se vio que había en las nativas, luego de hacer la jornada bioplatense de plantas nativas. Y empezamos con la idea de unir a los viveros que estaban trabajando con las especies nativas, y en realidad hay mucha gente interesada, entonces quedó como marca registrada, Red de Viveros de Plantas Nativas de Argentina, pero en realidad se han sumado paisajistas, educadores, investigadores, ONGs ambientalistas, y todo aquel que está interesado en nuestras plantas. El objetivo es juntamente reunirnos, difundir el cultivo, intercambiar experiencias, capacitarnos entre todos, y hacer el vínculo entre los productores de plantas nativas, los gobiernos locales, las instituciones educativas, para que se incorporen nuestras especies en el arbolado público, en los espacios verdes, en los jardines particulares, y entre todos formemos justamente estos biocorredores, y ayudemos a conservar los espacios que nos queden de flora espontánea nativa, y promover también su restauración. Y bueno, ya que puedo pasar una visita, este año vamos a tener nuestro encuentro anual, de manera virtual, como todo lo que estamos haciendo ahora debido a la pandemia, y en lugar de ser dos jornadas presenciales, como hemos hecho desde el año 2016, van a ser cinco encuentros virtuales por mesas temáticas. El primero va a ser el 27 de agosto, sobre el eje de toda la reunión, es el vínculo y buscar estrategias de cómo vincular los viveros de plantas nativas con las áreas protegidas. Entonces la primera mesa va a ser justamente sobre viveros y áreas protegidas. La segunda mesa va a ser el 3 de septiembre, que va a ser sobre paisajismo y viveros de plantas nativas, vinculándolos al diseño y el manejo de las reservas. El 10 de septiembre va a ser sobre educación, áreas protegidas y viveros. El 17 de septiembre va a ser sobre estrategias de adaptación de los viveros de nativas en esta época de pandemia, con el tema de la producción, la comercialización y la difusión. Y el 24 de septiembre, que es la última jornada, los que han presentado, porque este año también promovimos presentación en forma virtual de trabajos de investigación, de educación, de extensión y de experiencias a campo, en forma de afiches y de videos, que se van a colgar en nuestras redes sociales, pero ese día, el 24, van a estar los autores, para que el público les haga preguntas, y disfrutan sobre sus trabajos. Así que bueno, los esperamos a todos. Muchas gracias. Bueno, mil gracias Marcela. Ahora vamos a pasar al arquitecto Jorge Lembo, que es director de la Oficina del Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Escobar. Jorge, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Hace ya varios meses que estamos trabajando en el desarrollo de... de la etapa de diagnóstico preliminar, del Plan Estratégico de Escobar, en una situación muy particular, porque esta es una etapa que requiere de una participación colectiva muy amplia. y en el marco de la pandemia, esta es la primera actividad pública oficial que tenemos relacionada con la elaboración del plan. Con lo cual, estamos de estreno, digamos. Escobar tiene un plan estratégico. Bueno, cuando se evalúan las condiciones de los municipios de la Provincia de Buenos Aires, Escobar suele estar rankeado en los niveles más altos en términos de estructura de desarrollo de planeamiento, y eso es porque tiene un plan estratégico. No tenemos todavía estructurado el área de aplicación del plan estratégico, tenemos todavía dificultades para conformar el organigrama municipal en función de esto, pero tenemos un plan estratégico. Un plan estratégico que fue desarrollado por los operadores inmobiliarios para legitimar la utilización de los humedales del partido para el desarrollo de urbanizaciones cerradas. Y lo digo sin eufemismos, porque ahora vamos a ver las características del plan anterior y los impactos, pero como decía Gastón hace un momentito, en Escobar se puede lotear en cualquier lugar del territorio. Desde el borde del Luján hasta en las islas, en cualquier parte. Quiero mostrarles un poco algunos planos para ir contando de esto. No sé si se está compartiendo la pantalla. No, se está compartiendo la pantalla en correo. Sí, Jorge, se estaba compartiendo. Sí, se veía, se veían. Se veía bien, Jorge, ponelo igual. Ahí estamos. Ahí estamos. El plan de Escobar está basado en ocho criterios orientadores, ocho objetivos que definen el plan. El primero, que es el que hoy vamos a explicar con un poquito más de amplitud, es garantizar la preservación de la herencia natural que tenemos. El 30% del partido de Escobar es territorio de islas y de humedales. El segundo objetivo tiene que ver con lo que contaba Gastón en cuanto al ordenamiento del crecimiento urbano hasta ahora descontrolado. El tercero, que es fundamental para nosotros, es el que tiene que ver con el otro 30% del territorio, que es el territorio que tiene actividades, que tiene actitud agrícola. Y que en su gran mayoría está ocupado hoy por agricultura intensiva, en invernadero o a cielo abierto. Y en otra gran parte está ocupado por terrenos sin uso, lo que le llamamos el barbecho inmobiliario. Después les voy a contar un poquito más sobre esto. El cuarto objetivo tiene que ver con la promoción de la integración social urbana. Hay más de 7.400 familias en Escobar, sobre un total de 300.000 habitantes, que viven en condiciones o de carencia habitacional o de irregularidad dominial o con algún tipo de deficiencia en alrededor de 30 asentamientos informales. La otra cuestión, una cuestión en la que estamos muy atrasados, tiene que ver con el manejo de los residuos, la infraestructura sanitaria y la matriz energética del partido. La otra cuestión, que se ve en una red vial prácticamente colapsada, por superposición de distintos niveles de servicio, es la necesidad de desarrollar la estructura vial y de transporte. El otro objetivo, el séptimo objetivo, es sostener la erradicación de industrias y emprendimientos productivos en las áreas industriales especializadas que el partido tiene organizadas sobre la autopista, sobre la Panamericana, la autopista 9. Y el octavo objetivo tiene que ver con consolidar la estructura de gestión del municipio. Con respecto al primer objetivo, nos hemos planteado seis aspectos. El primero es la protección activa de los humedales, el sector de islas y las áreas de reserva. El segundo, que tiene que ver con el tema que nos trae hoy acá, es estructurar y garantizar la continuidad de los corredores biológicos. El tercero, proteger el agua, las cuencas hídricas, los acuíferos y la flora y fauna local asociada a estos sistemas. Por otro lado, queremos regular los usos públicos y privados y los modelos de ocupación de los territorios a proteger, porque no alcanza con restringir. También tenemos que tener una norma para la utilización correcta de esos territorios. Pensamos en un código de edificación particularizado que diga cómo se debe ocupar el territorio de las islas, el territorio de las humedales. Es un desafío que, así como el ordenamiento territorial de las áreas agrícolas coerentizado dentro del proyecto del plan estratégico, pensamos que en Escobar va a ser algo novedoso. Y el sexto punto tiene que ver con cualificar la relación que tenemos con este lujo que tenemos al lado del partido de Escobar, que es el Parque Nacional del Ciervo de los Pantanos. Acá tenemos dos etapas de la normativa vigente. La etapa del plan estratégico del 2010, a la izquierda, tal como salió del horno, digamos, no sé si se está viendo el mouse. ¿Se está viendo bien? ¿Alguien lo escucha? Se ve, se ve. Estos territorios que están con color naranja, voy a tratar de ir un poquito más lento porque sé que puede haber un delay, hoy veíamos entre lo que digo y lo que se ve en la pantalla. Todo el territorio insular, menos los bañados del bajo interior de Isleño, que son estos agujeros que hay en el medio. Esta, a ver, quiero situar un poco, para los que no conocen el partido. Esta franja que está acá arriba es nuestro río Paraná. Este es el borde que tenemos, el límite con Campana, formado en todo este sector, por el río Luján, que después entra dentro del territorio y lo atraviesa, enmarcando el área de islas, el área insular del partido. Y esta línea que atraviesa el partido de sur a norte, de sur sureste a noroeste, es la Panamericana. Todas las áreas que ustedes ven en color naranja en el plano, son las áreas que quedaron zonificadas como Rural Chakras. El Rural Chakras es el territorio con actividad predominante agrícola. Antes de este plano, el 33% del territorio, de todo este territorio, era Rural Chakras. Descuentenle el área de islas, así que imagínense todo lo que se perdió ya en este plano. Estas áreas que están con un verde fuerte, y estas áreas blancas, son las áreas que se zonificaron para desarrollo extraurbano. Esto es un eufemismo para decir club de campo, urbanización cerrada. Pero con la particularidad de que tanto este sector como el sector Rural Chakras, tienen como uso conforme la urbanización cerrada. Toda la zona norte, esta manchita roja carmín que ven acá en el medio, es el centro de Belén de Escobar. Toda la zona norte de Belén de Escobar, que en este plano aparece como blanca, es un distrito hortícola de máxima intensidad. Ahí era el área donde estaba radicada la mayoría de los productores de flores del partido, que hoy ya son muy pocos, y hoy están ubicados gran parte de los productores de planta ornamental y hortícolas, que son los dos grandes fuertes de la producción agrícola del partido. Con lo cual, como decía Gastón al principio, desde este extremo de las islas, allá en el Paraná, hasta el otro extremo, en el medio de los bañados de Luján, hasta el sur, en relación con el partido de Malvinas y Pilar, en cualquier lugar se puede lotear, y en cualquier lugar se pueden hacer nuevas urbanizaciones. El resultado es que nos encontramos con una mancha urbana que crece permanentemente. Y nos encontramos con una situación aún más grave. Los productores de alimentos, en su gran mayoría, no son propietarios de la tierra, sino que alquilan las parcelas. El precio del alquiler, en general, especialmente a medida que va avanzando la urbanización, el precio del alquiler no está relacionado con el valor de la tierra, ni con la actividad económica de los productores, sino con la eventual rentabilidad que el propietario de la tierra obtendría si echa a los bolivianos y hace un country. Lo cual distorsiona totalmente la situación, porque el propietario de la tierra tiene una expectativa sobre una demanda habitacional de alta gama que no siempre viene. Acá hemos tenido un aluvión en la segunda década de este siglo que llegó un momento y se paró, pero que ha mantenido sobre los productores hortícolas una espada de amocles permanente relacionada con la posibilidad de que sean desalojados y su terreno sea loteado para ser uno de estos nuevos cantos llenos de hermosas lagunitas. Esta que ven a la izquierda es la estructura de las unidades de paisaje en las que se divide nuestro territorio. Por supuesto hay distintos niveles de análisis, nosotros estamos tomando el modelo del estudio piloto para el Inventario Nacional de Humedales que hicieron Minotti y Candus para la Universidad Nacional de San Martín. Y aquí podemos identificar la zona de islas, en verde la que les hablaba antes, la zona de los humedales, estoy teniendo un ruido raro, la zona de los humedales, lo que se denomina la paleobahía, la zona de los estuarios, lo que está en marrón, en marrón más oscuro, los estuarios del Luján, del Escobar, el Pinazo y el Garín. Y lo que está en el verde más claro es lo que se denomina la terraza alta. Entender estas unidades de paisaje para la organización del territorio es fundamental, porque tiene que ver con la preservación que hablábamos del medio natural, que tiene que ver con el funcionamiento del territorio. Si nosotros seguimos ocupando los estuarios y los humedales, por ejemplo, en el caso de los humedales que todavía quedan libres en el sector norte de Belén de Escobar y de Loma Verde, lo más probable es que estemos quitando la calidad urbana al territorio de Luján y a los territorios más bajos de Pilar y la estemos transportando a este terreno, que es lo que hasta ahora sostuvo la lógica de multiplicación de las urbanizaciones cerradas. En la normativa actual, toda el área de islas está protegida, toda el área de los humedales del sector norte está protegida y una franja de protección que es de mil metros al lado del río Luján. Pero aún persisten algunas condiciones que tienen que ver con las posibilidades de loteos en el distrito rural. por lo tanto es importante que avancemos con este con este programa con el perdón, con este plan y construyamos una estructura territorial acorde con la conformación paisajística del partido. Este planito que se ve a la derecha es un poco una suma de intenciones con respecto al plan estratégico 2020-2030. La preservación lo que veíamos en verde la preservación de la zona de islas y humedales. En celeste la preservación de las áreas de producción agrícola. En amarillo los actuales centros urbanos de alguna manera concentrados. Queremos que antes de que se produzca el crecimiento de los centros urbanos se aprovechen la enorme cantidad de intersticios de vacíos que se van en su interior y en gris vemos lo que son las urbanizaciones cerradas. Escobar tiene el número más grande en cuanto a hectáreas polderizadas en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Es un galardón que no nos merecemos. Perdón, Jorge, te quedan dos minutos. Dos minutos. Corredores biológicos. En este sentido lo que nosotros queremos evitar limitando el crecimiento de las áreas urbanas es que el mar verde que viene del norte y que viene del oeste que tiene como archipiélagos de localizaciones urbanas se invierta y se transforme como pase hacia el sur hacia el Gran Buenos Aires en una isla urbanizada con pequeñas manchas de verde. De todos modos la estrategia aún que tengamos digamos esta continuidad de territorio necesitamos consolidar aprovechando obras como la circunvalación de Escobar que esto es este aro rojo que da vuelta acá que es una avenida que no existe va a ser un bulevar de 40 metros de ancho fuertemente arbolado y transformar a todos nuestros arroyos los corredores de la vía de las dos vías en la autopista y algunos elementos más en corredores biológicos que permitan interconectar las distintas áreas naturales y agrícolas para garantizar entre otras cosas las islas de alimentación y el movimiento de las especies que estamos perdiendo. En donde yo vivo en Loma Verde que es un área básicamente rural de Escobar estamos dejando de ver abejas los vecinos tenemos que tener nuestras propias colmenas para que nuestras plantas se polinizen esta es la situación han desaparecido los cuises han desaparecido las comadrejas estamos viendo estoy hablando que estoy al lado de los humedales o sea en términos de pájaros todavía tenemos por suerte una gran presencia pero en términos de pequeños mamíferos y no quiero ni hablar de lo que pasa con otro tipo de especies estamos teniendo un deterioro muy grande en ese sentido este trabajo de los corredores biológicos es para nosotros estratégico dentro del plan tenemos que llegar en un periodo de cinco años a tener construidos estos corredores esto implica aproximadamente entre 60 y 100 mil árboles a plantar en todo en prácticamente todo el territorio del partido forestar avenidas forestar bordes de vías creemos que si no vamos a fondo con estas estrategias que tienen que ver con la sustentabilidad además de la sostenibilidad del partido la línea del periurbano va a seguir moviéndose y Escobar se va a transformar en un territorio integralmente organizado muchas gracias Jorge bueno bienvenidos a todos los que fueron entrando un poquitito más tarde quien quiera hacerle preguntas a Jorge les pido por favor que lo vayan volcando en el chat que después ya van los disertantes van a ir respondiendo todas las consultas bueno le damos la palabra al ingeniero agrónomo Eduardo A.N docente investigador de la Universidad de Belgrano y de la Tecnicatura de Turismo Rural de la UBA Eduardo ¿Habilitas tu micrófono por favor? Eduardo ¿Estás por ahí? Se te escucha abajo Eduardo ¿Se te escucha abajo? ¿Cuál? ¿El sol también? Yo no lo tengo en la pantalla ¿Me escucha mejor? No muy bajo Eduardo ¿Se escuchaba bien recién? A ver ¿Ahora? ¿Se escucha bien? No muy bajo Eduardo ¿Todos tienen problemas en escuchar o soy yo? Sí no lo escuchamos escucha muy lejos No se escucha nada No se escucha Eli ¿Y si hacemos las preguntas para el arquitecto Lembo ahora y mientras se soluciona el problema ¿Qué te parece? Es que va a necesitar hacer la presentación Ahí está Ahí está ¿Ahora? ¿Ahora? Ahí estamos Ahí vamos Bueno Acá una colaboración de otra entidad Perdón Perdón Un minutito Un minutito Un minutito Un minutito Una OLG ambientalista me ayudó Protegamos nuestros micrófonos Bueno Estoy cuando quieran arranco Entonces Todo tuyo Eduardo Adelante Bueno Bueno Son las cosas que nos pasan de acá en más creo En 2020 fue bastante especial Bueno Ante todo quiero agradecer la invitación Es muy lindo poder hablar de estos temas Para mí es un gusto porque yo estuve yendo a Maswich varios años y fue muy lindo trabajar ahí y de alguna forma todo lo que fui conociendo de Maswich me faltó como siempre hacer una devolución porque uno va juntando información y la pretende volcar en algún momento en un proyecto y bueno yo después me tuve que ir de Maswich y donde estaba trabajando ahí donde hoy es la reserva municipal así que para mí es un gusto estar acá y bueno también podría contar que hace muchos años estuvimos dando vueltas por ahí por lo que era los bajos del cazador haciendo los relevamientos con la gente de la Fundación Vía Silvestre acá veo Alejandro algunos conocidos que algo saben de eso así que bueno y la verdad que es un gusto estar en este tipo de eventos donde uno en mi caso me toca hacer como un líbero yo voy a hablar de temas de naturaleza y están los funcionarios que la verdad que bueno tienen un papel importante y bueno me encantó ver la presentación de temas importantes como puede ser la planificación así que yo voy a mi presentación a ver ahora vamos a ver si podemos vamos ahí ahí se ve bien se ve bien perfecto Eduardo bueno bueno entonces vamos vamos a hacer eso bueno así que y bueno estuve esta semana estuve hablando con varias personas de la zona Corín Agustín Federico toda gente que bueno me ha facilitado información Cecilia así que bueno les agradezco también a todos aquellos que colaboraron para poder tener un poco más de información y bueno y esto era típicamente lo que yo hubiera puesto al final un poco un mensaje para preocuparse o sea un gran naturalista del principio del siglo XX vivía en Celaya la zona de Celaya tenía una estancia ahí y conoció todo muy bien toda la zona del Cazador y toda la región del norte de la provincia de Buenos Aires y bueno la verdad que lo que él documentó a principio del siglo XX es terrible fue la destrucción del bosque de Tala que es una de las trece corregiones de la zona para cultivar alfalfa la verdad que es como a ver cómo podemos decir como destruir el obelisco para poner una feria de no sé de venta de artesanías una cosa así es destruir algo muy importante del patrimonio para producir algo que se pueda hacer en cualquier lugar así que bueno lo dejo acá para el arranque pero vamos a tener una mirada más más hacia adelante me gusta haber tenido en la introducción la planificación planificar es fundamental es pensar antes de actuar y muchas de las cosas que acabo de escuchar son las cosas que uno siempre deseaba o bueno los conservacionistas siempre pedíamos que estuvieran incluidos en los discursos y así que bueno me alegro mucho obviamente que lo que vamos a hablar son dos elementos que vamos a tratar de cruzar que son los biocorredores y el turismo de cercanías y todo tiene que ver en definitiva por la ubicación del partido de Escobar dentro de lo que es el área metropolitana en un sentido amplio por eso ponemos esta primera imagen acá está el partido Escobar me gustó mucho las imágenes que presenté porque antes y bueno yo voy a hacer otra mirada sobre el mismo ambiente o sea toda la parte de Delta es una unidad de una ecoregión particular que tiene que ver con la selva del norte argentino la parte de terraza alta que contaba Jorge era lo que era el pastizal pampeano que es la zona más fértil del mundo y entre medio hay una barranca un talud que está ocupado por un bosque de talas esto es así a grandes rasgos y cada una de estas unidades tiene una o sea tienen comunidades vegetales típicas y asignables a las ecoregiones y hay una zona que se mencionó como parte del humedal que en realidad nosotros llamamos este palófita o sea es una una zona baja pero salobre que está abajo de la terraza alta y en los valles de inundación como el de río Luján y es para nosotros bastante interesante mencionarlo uno porque son los pastizales que más han perdurado porque no se puede hacer agricultura y otro porque son bien distintos a lo que es el Delta el Delta no tiene sal prácticamente así que la flora de la estepa alófita es bien particular y distintiva y bueno y tiene dos grandes dominios por eso aparece por ejemplo en el monte ribellino aparecen pavos de monte que es un grupo de aves que son típicas de las selvas latinoamericanas y en el sector más alto menos inundable aparecen elementos chaqueños como muchas gramíneas yo voy a hacer alusión a algunas especies no trato de abarcar la totalidad porque sería muy largo todas las fotos que vamos a ver de naturaleza están sacadas en Mastwich la verdad que fue un placer encontrar en lo que hoy es la reserva municipal ingeniero Mastwich encontrar que todavía está vivo el lugar todavía hay una muestra de naturaleza regional obviamente se han perdido muchas especies pero hay muchas especies interesantes y voy a hacer especial hincapié a muchas plantas florales por un lado porque estamos en Escobar donde se hace la fiesta nacional de la flor que no es un tema menor para mí que es muy articulable todo lo que estamos hablando con ese tipo de eventos y otro porque parte de lo que nosotros necesitamos es llevar la naturaleza a la gente eso tiene que ver con los biocorredores y por ejemplo estas especies que son silvestres no tienen ninguna mejora entre comillas son lindas por naturaleza estas plantas podrían estar tranquilamente en cualquier plaza en cualquier vereda del partido de Escobar y en parte necesitamos que vayan hacia allá para que la gente se familiarice y puedan comprender lo valioso que es la naturaleza de su partido en este caso estamos aludiendo a especies masíficas del pastizal pampeano y hay un mundo estas también son fotos sacadas en un mundo de pequeños insectos uno con una lupa puede tener un documental en vivo como puede ver una liche predando un insecto lo que parece un palito y es otro insecto como vemos a la derecha o una avispa de esas características que vemos ahí así que es un mundo y el recurso está presente en la zona todavía aunque sea en pequeñas proporciones y esto también lo pongo como un ejemplo de lo que es la flora y fauna del pastizal pampeano esta es una margarita silvestre es la típica que florece en noviembre en nuestra región y bueno es una especie ornamental por naturaleza podría estar llena todas las rutas todas las plazas con esta especie es fabulosa y es un atractivo de mariposas también haciendo alusión a lo que es el talar voy a hacer mención nada más que algunas cosas abuelo de pájaro esta es una especie típica del talar en nuestra región es una especie que tranquilamente podría estar en muchos lugares de parques públicos jardines privados una especie ornamental fabulosa y acá voy a hacer alusión a un grupo que es estas son todas las mariposas que cuyas orugas solamente se alimentan en esta región del tala así que recién Jorge por ejemplo bueno se acuerdan que el tala es un árbol típico del bosque de barranca o talar y tiene espinas entonces nosotros cuando buscamos cómo organizar el espacio con las plantas nativas por ejemplo especies como el tala tal vez las podríamos ubicar en sectores que no haya un uso público intensivo por ejemplo como contaba Jorge en las vías del ferrocarril sería fabuloso en las reservas urbanas en muchos espacios que tal vez no sean de alto tránsito podría estar el tala y sería una fuente de mariposas o sea estas seis especies de mariposas se crían solamente por haber talas entonces es uno de los elementos más interesantes para comprender el valor de la naturaleza en la actualidad que es fuente de un recurso maravilloso por ejemplo las plantas son fuente de fauna pero son las plantas nativas si nosotros elegimos un árbol exótico todas estas mariposas no las tenemos así que la medida que nosotros cultivemos plantas nativas como decía Marcela al principio que era parte de lo que se está haciendo en Revina la red de viveros plantas nativas se puede llegar a volver a tener en nuestro hogar mariposas bueno también abuelo de pájaro esta es una foto sacada en Escobar sobre el río Lucán en un predio privado que es hoy uno de los barrios privados que habíamos ido a visitar en su momento el delta es otra región digamos de las más interesantes que tiene Escobar y vamos a ver que tiene un rol clave en lo que llamamos biocorredores esta es una imagen de un paisaje cultural si se quiere creo que uno de los elementos más interesantes que tienen en la región son indicadores biológicos por ejemplo las aves ustedes tienen la suerte de tener un club de observadores de aves que tiene como emblema la pava de monte la pava de monte y otras aves se pueden tomar como indicadores ambientales o sea si yo quisiera saber en qué estado de conservación se encuentra el delta del partido de Escobar yo lo que podría hacer es un relevamiento de abundancia de pava de monte porque en la medida que haya bosques variados con este tipo de especies de árboles nativos que le dan alimento todo el año voy a comprender que está en buen estado de conservación la pava de monte obviamente la pava de monte también requiere que no haya casa y también hay que reconocer que la pava de monte más que nada en invierno está comiendo muchos frutos de plantas exóticas pero bueno es un buen indicador y creo que hoy por hoy por ejemplo si un barrio privado tiene una reserva dentro de su predio una cosa que le deberíamos exigir para que las cosas tengan sentido si yo hablo de una reserva yo lo que quiero encontrarme es una reserva si yo digo que tengo una reserva y me encuentro con otra cosa un parque urbano no es lo mismo entonces yo creo que lo que debería haber si un municipio o la provincia sabe que reconoce que hay una reserva en un lugar tendría que ir a ver si realmente están las especies nativas de ese lugar si no están habría que desafectar ese nombre porque si no están usando un nombre para hacer publicidad pero falsamente o sea están diciendo que tiene una reserva y no es una reserva así que me parece fabulosa la posibilidad que tienen hoy en Escobar de tener gente como el Club Observador de Aves que pueden ayudar en este sentido esta es una información de la década hacia el muestreo es de la década del 2000 pero bueno nos habla un poco de la cantidad de espacios verdes por 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 habitante y figuraba justamente Escobar como un déficit acá estamos hablando de espacios verdes públicos ok no estamos hablando de barrios de predios privados o lo verde privado así que bueno lo que nos está mostrando este documento es el déficit de espacios verdes públicos en esa época y bueno entrando ahora ya un poco queríamos abordar lo que era la naturaleza regional y ahora abuelo de pájaro vamos a ver qué es un biocorredor básicamente el concepto de biocorredor surge con el desarrollo de la ecología como ciencia y en la década del 60 dos ecólogos un estadounidense y un inglés estudian las islas oceánicas y se ven que las islas tienen diversa cantidad de especies según el tamaño de una serie de características y eso que se vio en las islas hoy se ve en las parches de naturaleza en un mar de ambientes modificados por ejemplo puede ser una reserva y un mar de ambientes rurales o urbanizados y bueno lo que ellos postularon para esa teoría de biogeografía de islas es que cuanto más grande más especies van a tener cuanto más diversidad ambiental más especies y en la medida que estos parches se puedan conectar entre sí también va a haber más especies entonces si dos parches están más cerca entre sí puede ser que el flujo de movimiento entre especies va a ser mayor que si están lejos entonces de alguna forma ellos descubren o pasan en limpio porque hay diversidad en las islas y lo mismo podemos hacer nosotros con los parches de naturaleza en un ámbito urbano un ámbito un paisaje ya cultural como podemos ver en gran medida en lo que vimos en Escobar nosotros en la medida que tengamos más parches de naturaleza y más grandes y más conectados vamos a tener más diversidad de especies una posibilidad sería tratar de incluir más parches para más islas entre comillas para que las especies que no tienen vuelos tan lejanos tan extensos puedan saltar de una isla a otra y mejore la conexión y obviamente lo ideal sería la conexión física que en el mundo real es muy complicado de lograr pero está bueno plantearlo y ahora vamos a ver después algunos ejemplos de lo posible acá quería mostrar un poco de vuelta la imagen de lo que es la zona donde estamos nosotros y mostrar que ya existen biocorredores funcionando que son los grandes ríos que vienen del norte por un lado lo que es el Paraná de las Palmas y después se continúa la costa del río de la Plata y por otro lado el río Uruguay y simplemente como un repaso también abuelo de pájaro podemos ver dos especies de plantas y entendemos que las dos llegan al partido de Escobar pero llegan por distintos lados fíjense el aliso de río en este caso es un arbol un arbolito típico del Chaco baja por el Paraná y en cambio el Pindó y otra serie de árboles selváticos bajan por el río Uruguay y se juntan de alguna forma en el frente del delta así que fíjense cómo funcionan los ríos como biocorredores naturales donde hay una continuidad física y bueno otra de las cuestiones que se mencionaban hoy era la posibilidad de tener como vecinos un parque nacional que es el Cielo de los Pantanos antes Reservo Tamer acá lo agregué así abuelo de pájaro también pero bueno no es perfecto pero para que se entienda tienen vecino a un parque nacional o sea lo que ustedes tienen como partido podríamos decir si estaríamos hablando de un diagnóstico diríamos que es una oportunidad tener un aspecto positivo externo al partido que es una isla o un continente diría más que una isla de alta biodiversidad como es un parque nacional o sea ustedes ya tienen una ventaja comparativa que la mayoría de los partidos de la provincia de Buenos Aires no tienen que es tener una fuente de biodiversidad vecina y hasta inclusive fíjense la forma que tiene que hasta es una cuña que ingresa entre comillas en lo que es la matriz del partido así que esto es sumamente interesante es sumamente estratégico para aprovecharlo porque es como tener una fuente que uno puede abrevar o ignorar y hay creo que un momento muy interesante también desde el punto de vista del administrador del área que es la administración de parques nacionales porque ellos tienen la voluntad de trabajar hacia afuera lo cual es también un cambio fundamental en otras épocas las áreas protegidas se trabajaban hacia adentro y en los últimos años por suerte hay una mirada fuerte hacia afuera y en el caso del parque nacional Cerro de los Pantanos a mí me cuesta decir parque nacional Cerro de los Pantanos yo le digo Cerro de los Pantanos y me cuesta nunca va a dejar de ser la reserva también para mí pero bueno tienen voluntad de trabajar hacia afuera y bueno por eso puse el contacto de uno de los técnicos para que puedan contactarse el que quiera sumarse pero bueno es como que tienen el puente de alta biodiversidad entonces los biocorredores pueden conectarse con esa isla gigante acá vamos más a la matriz urbana esta es información de la ciudad de Buenos Aires pero es asimilable para cualquiera fíjense que interesante arriba se ve lo que es la cobertura verde o sea el verde que se ve desde el aire y abajo hay una imagen de lo que es el verde público que sea básicamente veredas y plazas bueno ahí me parece sumamente interesante porque también Jorge contaba que tienen la idea de tomar árboles y acá de vuelta otra fortaleza del del partido es tener ONGs como la asociación ambientalista Los Talares que bueno me doy fe que se están moviendo gente como Corín y otras más Agustín y otra gente están moviéndose para tener una ordenanza municipal para actualizar la mirada de las arboledas pero fíjense que en definitiva por ejemplo las plazas pasan a ser pequeñas islas y fíjense como las veredas las calles pasan a ser los conectores que llamamos de los biocorredores o sea que si nosotros en vez de elegir cualquier árbol elegimos el árbol por ejemplo que es planta nutricia de mariposas nos aseguramos un flujo de mariposas en la ciudad eso es totalmente posible digamos podemos dar un montón de ejemplos les cuento básicamente yo vivo en un barrio de Buenos Aires justo en la mansada donde yo vivo hay otro fanático de la planta y la mariposa los dos sin querer tenemos la misma planta nutricia de una mariposa y les puedo asegurar que hemos incorporado una mariposa al barrio porque haber puesto la planta nutricia eso es medible totalmente también aprovecho para hacer algunos repasos rápidos pero básicamente estas las islas ideales de los biocorredores son las reservas urbanas también pueden ser suburbanas si hace una reserva en el ámbito del delta posiblemente sea suburbana pero bueno a lo que voy es lo siguiente me parece interesante comprender que las reservas urbanas lo importante no está dentro de la reserva sino está afuera porque lo importante es la gente lo tradicional en áreas naturales protegidas es hacer reservas donde hay cosas especies recursos interesantes y entonces armamos una reserva que la protege ponemos escudos como decimos nosotros en cambio en las reservas urbanas más que escudos tenemos que armar puentes para que la gente pueda acceder a ese recurso que se está conservando ahí adentro y gran parte de los beneficios que se generan son los servicios ambientales o sea todos los beneficios que genera la naturaleza hacia la gente así que bueno eso me parece importante en el caso de la reserva más es una situación bastante combinada porque todavía tiene muchos recursos todavía tiene corazoncitos digamos hacia afuera esto también en su momento cuando estuve trabajando ahí lo que me pareció en ese momento les cuento yo trabajaba en este lugar era un predio en ese momento era fiscal nacional y administrado por organismos provinciales entonces lo que hicimos fue convocar a la gente de las reservas de la provincia y decirle bueno miren este terreno lo está administrando la provincia ¿por qué no lo hacen reserva? así que tuvimos la visita la gente de la OPDES que es uno de los tantos actores que están presentes en el territorio o sea ellos vinieron son guardaparques biólogos de la OPDES pero bueno me parece otro grupo de actor sumamente interesante porque los conozco y este era el repaso del primer componente el segundo componente también lo vamos a hacer a vuelo de pájaro que es el tema del turismo de cercanía que dijimos al principio bueno básicamente el turismo es una actividad que tiene que ver con la gente que viaja a lugares diferentes a la de su entorno por diversos motivos eso ha generado un vocabulario muy amplio y hay muchas disciplinas o subtipos de turismo uno por ejemplo es el interno que se ha mencionado muchas veces y en los últimos tiempos más que nada cuando hay estas situaciones de que la gente no puede salir de sus casas como está pasando en la actualidad en la pandemia empezó a salir un nuevo tipo de turismo que antes se podría llamar de otro de proximidad bueno en fin pero tiene que ver con esto de hacer viajes cortos y no siempre pernoctar o sea son viajes de un día mayormente y bueno y acá quería plantear un poco qué significa esto en principio estamos hablando de turismo cercanía es algo es un concepto en evolución adaptable o sea todavía estamos viendo qué significa es lo que en otra época nosotros digamos la gente se hace escapada digamos o sea de un ámbito urbano de un lugar donde viven de residencia va hacia lugares cercanos pero bueno lo que me parece sumamente interesante es la ubicación de Escobar inmersa en una matriz de la mayor concentración de la población de la Argentina o sea tienen la posibilidad de ofrecer todavía un lugar atractivo para toda esa gente y parte de este turismo tiene que ver con las ofertas o sea en realidad la avidez por visitar estos lugares como que los lugares que tienen en Escobar está presente pero fíjense que ese turista va a elegir en un menú muy amplio entonces parte del éxito del turismo de cercanía tiene que ver con la oferta o sea qué genera Escobar para atraerlos otra cuestión es pensar entonces rutas temáticas que partan desde la residencia o cerca de la residencia y bueno y disparadores por qué la gente se va a mover hasta un lugar como podría ser Escobar puede ser para ir a almorzar por ejemplo es algo tradicional ya ocurre digamos se puede potenciar del punto de vista de naturaleza y ahí volvemos un poco a los biocorredores puede ser un área protegida puede ser un momento de floración digan miren durante estos 15 días no dejen de visitarnos porque se nos inundó de flores el pastizal pampeano es un espectáculo los ceibos en todo el delta o sea son momentos que de floración masiva de situaciones espectaculares en otras regiones para ver colonias reproductivas no es el caso tal vez de ni migraciones tampoco sea y bosques multicolores tampoco sea el caso de escobar también son aptos para estos viajes cortos para grupos que no tienen dificultades o limitaciones para pasar mucho tiempo y bueno y otra cosa que también se está dando es esto de que estos destinos de turismo en este caso de proximidad pueda generar que la gente se quede más tiempo en un destino de turismo pero para vivir o sea dice bueno Eduardo ¿nos escuchás? ¿Me escuchás? Se cortó ¿eh? Ahora sí Eduardo a ver ¿ahora estamos? Ahí estamos dale ¿ahora? Ahí bien bien Bueno no sé qué me no sé dónde me quedé antes ¿esto se vio? Hasta ahí ahí arranca arranca con esto bueno 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 perdón no quiero decir la marca pero bueno cualquier cosa me dicen cercanía y por otro lado también quería compartir todo lo que está surgiendo en el tema del turismo con la pospandemia o sea la nueva realidad que va a haber después el turismo se está amoldando a esa situación y básicamente es acomodar los destinos y las ofertas de actividades para que la gente pueda reconocerlo como algo buscado y algo de lo que también está dando vueltas se hizo una encuesta relativamente temprana en lo que es la la pandemia digamos la cuarentena que fue la usina turística y evaluó un poco cuál era la idea de los turistas en la Argentina y lo que bueno acá dejamos algunos datos pero básicamente es que hay una voluntad creciente por salir para hacer turismo fíjense que la modalidad esta de lo que decíamos antes de ir por un día es algo menor o ir por poco tiempo dos noches también es algo importante pero fíjense en los destinos que elegirían muchos están eligiendo como ya sabemos que estamos escuchando es lugares diferentes bien diferentes al ambiente urbano así que mucha gente está hablando lejos de las ciudades está hablando de montañas está hablando de situaciones que no son que no es ciudad así que en ese sentido creo que Escobar tiene varios elementos como posibles para ofrecer que es un lugar relajado silvestre todavía aprovecho para contar que ya existen y yo no hice un estudio de antecedentes turísticos pero existen propuestas de rutas temáticas justo lo que mencionaba Jorge al principio que es verdad el tema de la disminución de las abejas que es un problema global pero básicamente tiene que ver con el uso excesivo de veneno o el uso de veneno directamente en el ámbito agropecuario y el cambio climático serían dos cosas creo que el uso de veneno es lo que más está causando daño en el corto plazo pero bueno tiene ya ustedes tienen como un punto de partida de una ruta temática que es la ruta de la miel que ya está pensada elaborada ahí también dejo el contacto para los que quieran conocerla y bueno y acá para ya empezar a tomar la recta final creo que estoy bien de tiempo era empezar a cruzar estas ecoregiones con los biocorredores y las modalidades de turismo que son muchas y son diversas y tienen nombres a veces entendibles y a veces no tanto pero bueno yo creo que el pastizal pampeano habría que armar como archipiélago de islas con pastizal pampeano ya sean en reservas en campos privados y también pueden ser autopistas pueden ser reservas urbanas creo que se puede trabajar mucho con el turismo rural desde allá todo tiene que ver con el ecoturismo lo que es vincular la naturaleza con el turista o otros tipos de turismo que son que tienen que ver con la naturaleza el bosque de tala me parece también interesante trabajarlo en forma de archipiélago porque son como islas longitudinales sobre la barranca la antigua barranca del Paraná así que en ese sentido hay para trabajar y las selvas ribereñas bueno creo que ahí es el gran desafío que tiene en la actualidad uno de los frentes grandes que es aprovechar si bien el continente de alta biodiversidad formal es hoy la reserva iba a decir la reserva también el parque de la selva de los pantanos el informal o sea el área silvestre en gran medida que no está formalizada su conservación sigue siendo el delta o sea el delta es el otro continente silvestre y habría que aprovecharlo como fuente para llevar biodiversidad hacia las ciudades hacia el partido de Escobar algunas cosas para cerrar fíjense una mariposa es la mariposa es un grupo de mariposas de selvas que llegan hasta el sur hasta Punta Indio y esa zona bueno es una mariposa enorme tan grande como en la mano y en Punta Indio cuando está el pico de adultos volando se arma una fiesta de la mariposa bandera argentina así se llama porque tiene los colores de la bandera argentina o sea una especie de mariposa genera un evento potable de turismo les cuento que esta mariposa se alimenta el adulto se alimenta de jugos de frutas que habría que tener presente pero las orugas solamente se alimentan de dos o tres especies de árboles y dos de los árboles que se alimentan son ideales para las veredas así que toda esta propuesta está armando la asociación ambientalista de los talares para tener una ordenanza municipal con árboles sea ideal que estos dos árboles que son ideales para vereda y son plantas nutricias de la mariposa sean las prioritarios pensando además que Escobar tiene una capacidad de producción de plantas que es sorprendente pocos lugares pocos partidos tendrán esa capacidad las plantas son tres básicamente el coronillo que no sería tan recomendable en espacios públicos porque tiene espinas grandes pero sí la reserva urbana y las dos que recomiendo para veredas y parques públicos es el ingá y el lonchocarpo nítido que es el bugre otro de los recursos fabulosos que tienen en Escobar es una orquídea y acá bueno esto es en honor a Marcela fanática de esta orquídea una orquídea terrestre fabulosa que aparece yo la he visto ahí en Maswich le he sacado fotos y todo y bueno es simplemente hacerse amigo de la orquídea y es un recurso fabuloso momentáneo tiene un momento un mes de espectacular pero es para aprovecharlo porque si sumamos todos esos recursos momentáneos hacemos un un calendario verde atractivos naturales estas fotos las de la izquierda por el centro de la izquierda están sacadas en la facultad de agronomía donde simplemente en el jardín botánico el profesor tradicional que se llamaba Juan Vallas falleció este año él circundaba ponía por eso yo puse en un documento las orquídeas valladas bueno no las vallas también él simplemente lo que hacía era poner cañas para que no las pisen y lo que obtenía era tener orquídeas silvestres en el predio les cuento que en este lugar tan antropizado se descubrió cómo era o se hizo estudios importantes para entender cómo era la polinización de esta orquídea y ahí está Mauro uno de los continuadores de Juan vaya otras cosas o sea a ver lo que yo quiero mostrarles es la paleta de colores que tienen para pintar el partido ustedes tienen como parte del talar un cactus que es esta es una tuna típica de ambientes chaqueños en la Argentina bueno hoy está presente en la todavía está en Maswich yo había empezado a hacer un cerco o sea en los tiempos históricos se hacían en las quintas cercos con con tunas así que puede ser un paisaje histórico se puede recrear yo había empezado a hacer en el frente de lo que era el centro de educación agraria un cerco con esta simplemente lo que hacía era cortar los artejos que son las ramas y plantarlos y yo me imaginaba que un día esa calle iba a ser un jardín de flores durante noviembre de esta planta esto es totalmente posible y es recrear un paisaje histórico esto está dentro de nuestras posibilidades y bueno y dejé mi preferida digamos cuando fui a Maswich lo que descubrí por una cuestión de naturalista era que estaba arriba de un arenal en gran medida y ese arenal tiene su propia flora y bueno una de las flores más interesantes es una planta de distribución muy acotada de la Argentina prácticamente es Argentina y en algunos lugares de Uruguay es una planta rara rara en el sentido que no es muy común no es abundante en su distribución pero localmente puede ser común y en el periodo de Maswich en la medida que tenía espacios abiertos era abundante las fotos están sacadas ahí en Maswich es un lupino se perdió te quedaste te quedaste sin sonido activá el micrófono Eduardo ¿ahora? sí, sí perfecto bueno perdón perdón no sé algo bueno no sé dónde quede pero estaba hablando de Telupinus que es de la zona de Arenales no sé si llegué a contar eso sí, sí todo perfecto bueno gracias bueno o sea a ver con la capacidad que hay de producción en Escobar con todo el movimiento que hay ahora de la red de viveros de plantas nativas que contaba Marcela al principio o sea inundar entre comillas los canteros de Escobar con esta planta sería totalmente es una decisión simplemente pero la planta es magnífica recursos lo tienen y bueno y acá ya para ir cerrando quería mostrar de alguna forma sin ninguna pretensión mía de de darle más protagonismo a un grupo que el otro así que en ese sentido tranquilidad pero he tratado de volcar acá todos los la gente con la que me he conectado o la gente que podríamos conectar por ejemplo uno de los que me conecté es una reserva tradicional de Escobar que es el talar de Belén Federico Caeiro bueno se pueden armar muchas reservas privadas hay una red de reservas privadas así que hay muchas cosas tema Iken la verdad la mayoría o sea casi ningún lugar de la Argentina tiene la posibilidad de tener que produzcan mariposas para todo para todo para todo el partido o sea que tenga por ejemplo un talar en Temai Ken tiene mucho espacio tengan un talar y lo que hagan es producir mariposas para todo todo el partido sería algo posible ellos manejan eso sería posible yo sé que están colaborando mucho y cada vez más con toda la comunidad bueno sí dejé de vuelta quería cerrar con José Pereira de vuelta y esto un poco lo que también quiero hablar es este tema que nos toca ahora es que los naturalistas los investigadores los que trabajan con naturaleza ahora estamos trabajando con temas globales tradicionalmente era como una especie de pasatiempo trabajamos con plantitas pajaritos bitónitos pero bueno hoy por hoy la naturaleza más que nada la ciudad es un recurso vital para tener una calidad de vida adecuada o sea hoy la naturaleza urbana es sinónimo de salud pública y la naturaleza urbana ya que hoy pasó a ser un tema global de manejo de la biodiversidad así que por otro lado nos hemos convertido en especialistas de temas globales transversales y por otro lado creo que tenemos que sentir el compromiso de meternos en todos lados porque tenemos que participar en todas las planificaciones y dar nuestra parte porque nosotros sabemos de un tema que hoy tiene que ver con la salud pública y termino con una planta muy rara es una planta parásita de una de es una planta parásita de otra planta y bueno no es común y me parece espectacular que también saqué en Masbridge y bueno muchas de las cosas que estuve diciendo abuelo de pájaros tener este documento se puede buscar en internet los que lo quieran buscar y bueno por mí muchas gracias creo que lo mejor pueden ser las preguntas bueno muchísimas gracias Eduardo quería ver si Peter vos querés agregar algo antes del espacio de preguntas Gastón Sabino que es un miembro del consejo vecinal de Iloma Verde está copiando todo lo que sea preguntas ya ahora vamos a empezar les comento a los dos disertantes que son muchas así que se preparen porque hay varias consultas Peter vos querías agregar algo no no felicitarlos por las charlas y sí que los dos si Jorge Lembo quiere igual tener a mano el plano por si quien sabe alguna de las preguntas por lo que estuve viendo están dirigidos a temas concretos pero sí que empiecen las preguntas que me parece que es lo más importante que tenemos hoy en la jornada perfecto Gastón por favor bueno vámonos sí la verdad que son muchas las preguntas y muchas las felicitaciones tanto para Jorge como para Eduardo así que bueno después les recomiendo que vean el chat pero bueno para empezar Mariano Pinedo pregunta para Jorge Lembo ¿cómo fue el desarrollo del plan de ordenamiento que están proponiendo en cuanto a la participación de los actores locales y en qué ámbito se encuentran espacios de diálogo para Jorge habilita tu micrófono Jorge bueno no no fue en realidad el plan está recién en etapa de diagnóstico preliminar después de esta etapa viene un periodo de conformación de en primera instancia la conformación de un consejo asesor amplio para discutir elementos básicos del diagnóstico preliminar en una segunda etapa lo que tenemos previsto es la realización de mesas locales y mesas temáticas para trabajar los diagnósticos particulares de cada una de las seis localidades y su su inserción en el en el conjunto del partido y la interfaz en relación con los con los partidos vecinos y y por otro lado necesitamos desarrollar mesas temáticas con las distintas áreas de de interés con los productores con los productores agrícolas con los transportistas con los con todos digamos no quiero nombrar a nadie porque se va se va a se va a ofender a alguien pero el proceso todavía no se no se ha realizado empezamos a trabajar hace muy poquito y definimos de la mi ¿se escucha? sí, sí se escucha sí, sí de la misma manera que se ha realizado en otros en otros planes una ordenanza que fija los criterios orientadores por los cuales se tiene que regir el plan de manera de que los técnicos no tengamos autonomía en ese sentido ¿sí? creo que es una metodología que ha tenido buen resultado porque se discuten las aspiraciones o sea lo que no tiene que ser un plan es un testimonio diagnóstico el plan tiene que ser una manifestación de voluntad de que queremos que sea el territorio por lo tanto estos ocho principios estos ocho objetivos funcionan como criterios rectores del trabajo de los que vamos a desarrollar después el plan creemos además que interpretan las aspiraciones de una parte muy grande de la población de Escobar porque han sido desde ya hace más de diez años de distintas instancias participativas que se dieron el Escobar que queremos el Congreso Urbano Ambiental de Escobar digamos las conclusiones tenían que ver con esto con que no podíamos seguir con un plan hecho para legitimar la especulación de unos pocos piolas que le traspasan al resto de la sociedad los costos de sus beneficios y que debíamos además ser fuertemente responsables de la herencia natural natural que tenemos que tenemos que preservar esos objetivos son básicos todo lo demás se discutirá en un proceso que bueno la pandemia va a ser la que va a decir cómo cómo va a funcionar la expectativa que tenemos es en el primer semestre del año que viene llevar esto a la calle digamos a que se discuta durante un periodo de tiempo largo básicamente eso simultáneamente tenemos que elaborar el código de edificación el código ambiental el código de espacio público hay mucho 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 trabajo para hacer en este en este interino no sé si responde la pregunta pero no no es algo que se hizo no es algo que se te va a hacer perdón perdón ¿puedo agregar algo a lo que dijo Jorge que tiene que ver con esta pregunta? la semana pasada el viernes de la semana anterior el intendente mandó un paquete de ordenanzas al consejo del liberante que motivó la creación de una comisión mixta entre miembros del consejo del liberante representación de todos los bloques políticos del consejo miembros del departamento ejecutivo en donde se va a generar una amplia convocatoria a toda la sociedad Escobar ONGs y demás a participar juntos de todas las cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad del medio ambiente y ordenanzas que podamos tratar en conjunto la sociedad va a ser el primer núcleo de convocatoria porque después vienen mesas más específicas que son las que explicó Jorge recién que a causa de la pandemia se han dilatado si no empezaban en marzo de participación de distintos anillos de dos o tres anillos de convocatoria desde más amplios a más específicos esas van a estar un poco condicionadas por la situación pero las del Consejo Deliberante a través de su presidente ahora va a llamar a la convocatoria ya se conformó esa comisión que la presidenta es un miembro del Consejo Deliberante Flavia Batistol y la secretaria es Laura Guassaroni que es del Departamento Ejecutivo la secretaria de Galita y bueno otros miembros del municipio y concejales participan de esta y ahí se va a convocar a toda la sociedad Escobar eso le quería decir porque eso ya entre las ordenanzas que entraron no sé si ustedes lo pudieron ver está desde el anuncio del intendente de esta conformación del plan estratégico a ordenanzas en sí que tenemos que trabajar mucho como por ejemplo el volado público así que quería agregar eso nada más a lo de Jorge Perfecto vamos con otra Martín Ollar Zaval hace un comentario dice Oscar Escobar tiene un corredor biológico natural que es la ribera del río Luján de acceso público deben ser más de 100 hectáreas de vegetación nativa en distintos estados de conservación la pregunta es ¿se está pensando en hacer algo específico en estos terrenos tan valiosos? Sí el borde de Luján es mucho más estamos hablando de 12 kilómetros cuadrados de superficie entre entre el cauce y el área límite del área de amortiguación que 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 ya está legislada en ese sentido lo que proponemos es un desarrollo turístico básicamente sobre ese borde que con distintos criterios de restricción o sea pensamos en una cosa mucho más masiva en las proximidades de la de la Panamericana y que se vaya que se vaya haciendo cada vez más delicada más cuidadosa hacia hacia las vizcacheras digamos ¿no? de hecho está dando vuelta una idea de un parque público Escobar no tiene parques públicos veía en una de las diapositivas de Eduardo que estaba claro Escobar tiene cero metro cuadrado por habitante porque el espacio verde no es un distrito de zonificación entonces cuando uno suma en el partido cuánto hay de plazas cuánto hay de parques públicos da cero porque no existe desde el punto de vista de la normativa y los escobarenses utilizan lugares como el puerto con mucha frusión con mucha intensidad pero además es muy triste ver que la gente viene los fines de semana ahora con la pandemia no digamos pero lo habitual es ver familias enteras sentadas al lado de la autopista donde hay un poquito de verde mal forestado o poco forestado por lo menos muy poco poquísimamente forestado como lugar de lugar de esparcimiento lugar de expansión ese borde del Luján una de las características que tiene es que es territorio de los pescadores que convengamos son bastante poco cuidadosos hacen fuego a cualquier lado son bastante generadores de basura entonces los lugares que ocupan que son muy poquitos estamos hablando de alrededor de 200 300 metros a cada lado de la Panamericana están en un estado bastante deplorable ahora yo los he visitado hace poquito poquito hace unas semanas unas dos semanas y el hecho de la pandemia generado hay un reverdecer y hay una cosa muy interesante en ese borde que esperamos poder preservar la mayoría son territorios privados pero son territorios privados absolutamente improductivos por lo cual nos parece que sí que se puede hacer pero además de darle un uso como el uso turístico lo que hay que tener es una norma de uso porque nosotros podemos por ahí habilitar por ejemplo un bar un restaurante pero ¿cómo se va a construir? ¿con qué tecnología? ¿qué va a hacer con los desechos? ¿va a impermeabilizar el suelo antes de construir? digo una serie de cuestiones Jorge por favor ¿habilitas tu micrófono? ahí está gracias decía que ¿de qué manera se hace esa intervención? ¿con qué tecnología? ¿qué se hace con los efluentes? ¿qué se hace con la basura? ¿se impermeabiliza el terreno? ¿cuántas superficies se pueden impermeabilizar? si es que se pueden impermeabilizar digo hace falta un código específico para usar esos territorios porque todos decimos hay que usarlo de manera cuidadosa pero no podemos encomendarnos al Espíritu Santo para esto tenemos que tener una normativa si quieren sigo pero vamos vamos con otra vamos con otra pregunta no sé si contesté una cosita Gastón antes le pedimos por favor que hay mucha gente que está habilitando el micrófono que por favor tengan los micrófonos apagados seguí Gastón por favor y discúlpame también aclarar que en el mismo chat se fueron respondiendo algunas preguntas así que algunas que son un poquito específicas o técnicas ya están respondidas en el chat pero bueno seguimos para ya que tenemos a Jorge para Jorge también de Corín la pregunta es ¿existe un plan regulador del arbolado urbano para todo el municipio de Escobar? no no existe no Escobar no tiene plan de arbolado hay unos hay algunos distritos del territorio que todavía no tienen arbolado público siquiera el plan maestro arbolado es una obligación que tenemos que asumir o tenemos que construir no es fácil no es fácil porque además en estos territorios no se puede arbolar de cualquier manera nosotros empezamos hace muy poquito un plan un plan de arbolado y a poco de empezar nos dimos cuenta de que con toda la buena voluntad con la que lo estábamos haciendo estábamos cometiendo cometiendo algunos errores especialmente básicamente la selección de especies porque es un convenio que hicimos con una colaboración que tenemos con parques nacionales con el con la reserva tamendi como le dice Eduardo por favor con con el parque nacional que el municipio le le lleva compos y el parque nos nos da árboles bueno tenemos que ordenar todo eso yo creo que lo vamos a poder ordenar como decía Eduardo tenemos muchísima capacidad de producción en Escobar tenemos una enorme cantidad de gente que sabe hacer árboles digo yo tengo vecinos estoy rodeado de vecinos que o tienen vivero o se dedican a la a la jardinería de la forestación es casi el o la quinta esencia digamos de algunos territorios de Escobar el plan de de arbolado es parte debe ser parte del código de espacio público y hay que hay que construirlo también se construye junto con el junto con el plan vamos a tratar de avanzar porque estamos teniendo estamos teniendo una situación de recursos que no hace falta que explique digamos pero tenemos situaciones de conflictos entre redes eléctricas y de cable y teléfono y de todo muy difícil muy penosamente mantenidas que están destruyendo árboles y viceversa en los otros días estaba viendo el recorrido del bulevar Villanueva que debería ser un paseo precioso y realmente la imbricación que hay entre los cableados y los árboles y seguramente muchos años de podas muy mal hechas para ser suaves y que en este momento estamos haciendo el esfuerzo de construir una manera distinta para hacer este tratamiento también tenemos que entender que Escobar tiene una dotación de personal muy pequeña comparada con el territorio para que para dar un ejemplo digo la dirección de espacios verdes de la ciudad de Buenos Aires que tiene una superficie mucho más chica que Escobar y tiene 450.000 árboles creo esto es lo de que debe tener la mitad de Loma Verde más o menos tiene más personal más camionetas más presupuesto que todo el municipio de Escobar digo entonces es difícil desde la 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 compatibilidad entre las expectativas que uno tiene y los recursos ahora los recursos se multiplican cuando uno toma actitudes apropiadas con respecto a esto o sea que nada el plan del plan maestro de Arrugado público es una uno de las deudas uno de los compromisos una de las aspiraciones más grandes que tenemos con respecto a la cuestión ambiental listo bueno no sé si está Eduardo lo podremos escuchar aprovecha y le hacemos alguna pregunta a Eduardo también dale con gusto bueno Cecilia Contreras pregunta qué metodología usan para el cálculo de área verde por habitante y ya que esta te sumo una pregunta de Gabriela Cintia River que es del municipio de Cañuelas pero bueno creo que va a aplicar también para esto pregunta si los caminos rurales podrían servir como biocorredores bueno sí las dos preguntas una hay varias formas de medir la relación entre las plantas y la gente una es la cantidad de árboles por habitante también a veces hay que ver si hacemos hincapié en tanto en árboles como a veces superficie si es árbol y superficie en general o de los espacios públicos si son de los espacios públicos habitualmente son las veredas y las las plazas y los medios públicos y lo que yo mostré que está hecho es un estudio que se hizo sobre cobertura verde o sea que un árbol podría dar por ejemplo yo 50 metros cuadrados de cobertura verde pero ocupar un cantero de 4 metros cuadrados de superficie verde ok o sea que también superficie verde y cobertura verde a veces no son equivalentes pero lo interesante es que lo que me parece interesante medir es esa relación entre cantidad y calidad del verde nosotros en la calidad hacemos alusión a las especies nativas en particular porque para nosotros la calidad tiene que ver que en el espacio que yo tengo un árbol puedo tener si es un árbol nativo puedo tener mariposas picaflores aves un recurso cultural un montón de cosas por eso me parece interesante esto de medir cantidad o calidad por habitante porque como decíamos también en la charla tiene que ver con es un factor que condiciona la salud pública entonces respondiendo puntualmente si es superficie verde se tendría que contar la cantidad de canteros de veredas públicas y plazas y hacer una estimación también es un tema muy interesante de las veredas hay que ver cada caso les comento la ciudad de Buenos Aires pero si la ciudad de Buenos Aires aumentáramos un metro cuadrado por cada cantero de árbol armaríamos de un día para otro porque lo podemos hacer los vecinos con una pala un pico si nos proveen con gusto podemos aumentar 48 hectáreas de espacio verde ¿se entiende? o sea hay que aumentar los canteros y un poco lo que el desafío que le toca a Jorge que le toca a los funcionarios actuales es que el paradigma o la realidad que vivíamos antes es distinta al actual donde el tema ambiental es mucho más fuerte entonces la importancia que le estamos dando a lo ambiental ahora tiene que ser distinta tiene que cambiar las prioridades de cómo repartir los recursos pero bueno entonces volviendo al tema de la la pregunta entonces se puede hacer por superficie o lo de cobertura se hace por análisis de imagen satelital en cuanto al creo que eso sería la yo lo que propondría Eduardo como criterio que tratamos de aludiría mucho a que se sí sí también te escucho no dos funciones digamos por un lado la medición la medición de la masa foliar digamos que como vos decís la podemos identificar a través de la imagen aérea satelital pero es muy importante la funcionalidad del espacio público verde que me parece que es responsabilidad del Estado también asumir digo porque tenemos porque tenemos un déficit lo que mencionaba antes en Escobar hay muy pocas plazas y hay muy pocas intervenciones en términos de parques públicos piensen que antes de la intervención de March y ahora incrementada con la reserva no había conque no había nada digamos los canteros de la Panamericana y para de contar o sea que tenemos que poder hacer una evaluación del incremento del espacio verde público más allá de la función biológica lo digo en términos del acceso y como siempre pasa digamos en un territorio como el nuestro donde la mitad todavía es semi-rural digo cuando nosotros le hablábamos a los vecinos de Loma Verde de arbolado público nos miraban con cara de locos porque claro lo que no tiene Loma Verde son veredas pero árboles es una mancha una mancha verde pero el espacio verde público no existe hay una organización social que quiere hacer algún tipo de actividad en la calle y no tiene donde hacerlo todo se hace en espacios privados y perdón y con respecto a la otra pregunta que era los caminos rurales sí me parece interesante siempre pensemos que los caminos rurales pueden ser biocorredores en la medida que tengamos banquinas generosas las banquinas son pequeñas para algunas especies de animales puede llegar a ser una trampa o sea un animal que se refugia una banquina angosta tiene una tasa de mortalidad mayor a la de natalidad o sea que es como una trampa pero me parece que hay que pensarlo desde el punto de vista como corredores biológicos en parte y ahora voy a decir alguna idea y también como parte de un paisaje cultural en alguna medida que podemos pensar cuál es el paisaje cultural que se quiere tener en Escobar en el sentido de que los caminos rurales tengan una mirada por ejemplo si son árboles en la zona baja para mí deberían ser ceibos o sauce criollo sauce criollo es una especie magnífica gran parte del bajo de Escobar son sauzales y así que pueden ser árboles pero también en la zona más de lo que era la pampa ondulada que es la parte alta de la terraza alta que decía Jorge ahí tal vez tenemos que pensar en plantas más pequeñas y que privilegiar al pastizal pampeano por eso yo también planteaba o ves los pájaros y todo muy sintéticamente que el pastizal pampeano hay que llevarlo hacia lo urbano para que la gente lo conozca porque si no se va a leer que la banquina está vacía o abandonada si ven mal cortado el pasto pero bueno uno de los momentos más esplendorosos que tenemos en nuestra región es la primavera donde hay flechillas tenemos dos momentos de esplendor en el pastizal pampeano uno es la primavera donde florecen muchas gramíneas y el otoño donde florecen muchas compuestas y se llena de mariposas son dos momentos alucinantes digamos simplemente es ir y prestar atención digamos por eso un poco lo que yo decía al final con lo de José Perí así que el pastizal pampeano es algo que deberíamos priorizar para que es como cuando traemos un producto nuevo que tenemos que hacer una degustación viendo que usted va al supermercado y te obligan a comer algo y uno lo hace porque gratinamos pero bueno desconocemos eso desconocemos que es el pastizal pampeano así que tenemos que volver a hacer una degustación porque la generación actual no sabe lo que es el pastizal pampeano porque bueno 9 de cada 10 argentinos nacen y viven en ciudades por eso hay que llevar el pastizal hacia las veredas hacia los parques públicos hacia los jardines privados y la verdad que es un recurso maravilloso buenísimo tengo la verdad hay muchas preguntas que se repiten pero voy a tratar de sintetizarla de alguna manera muchos preguntan cómo se puede incluir a las escuelas o a los colegios o a los niños en las tareas de reforestación de plantación germinación participando dándole participación a los chicos no sé si tienen alguna idea bueno hay hay creo que posiblemente la mejor respuesta entre todo el grupo todos tendrán algo para aportar en ese sentido yo simplemente podría decir que hoy es el momento para hacer algo a través de los medios estos de digitales o sea poder ofrecer ideas para que los docentes se lo transmitan a los chicos que están en sus casas es pensar en eso es pensar en en trabajo en el jardín de cada uno de sus casas me parece que este es el momento actual en un futuro próximo paso sería ideal que por ejemplo todas las escuelas tengan por ejemplo algo que bueno no puedo opinar de Escobar porque no conozco tanto si bien el centro de educación agraria aprendía de educación de la provincia pero bueno no he explorado tanto ese contexto pero por ejemplo algo que deberíamos ver porque me ha tocado ir a escuelas donde no quedó ni un metro cuadrado de acceso a la tierra y tenían patios que habían sido puestos con baldosas y habían quedado un desierto que no tenía ningún interés pero bueno una primera cuestión que se podría ver es que todas las escuelas tengan jardines tengan canteros si no terminamos es muy triste ir a una escuela y que la docente me muestre botellas con plantas porque la verdad que los docentes y los niños son los grandes impulsores del tema ambiental la verdad es espectacular lo que están haciendo pero cuando tienen que trabajar en una botella uno le dice y un fin de semana largo ¿qué pasa? y se me mueren todo se seca todo o sea tenemos que volver a la tierra algo tan natural como eso en la ciudad de Buenos Aires la gente compra tierra si uno quiere llenar una maceta tiene que comprar la tierra algo que es inconcebible fuera de una ciudad grande uno tiene que comprar tierra porque no tiene tierra es rarísimo bueno yo creo que entonces se puede pensar eso que cada escuela tenga una cantidad de superficie de cantero porque si no terminamos en la botella y eso es defraudarnos digamos más que más que hablar de la de la conservación de la naturaleza hablamos de la depresión de la naturaleza porque la verdad que después cuando viene llega uno el lunes se encuentra con todas las plantas muertas así que bueno podemos volver a tener un cantero en cada escuela eso sería un principio digamos que por supuesto como me toca este punto es fácil decir pero bueno me parece que Jorge le toca a los funcionarios le toca hacer a mí me toca agradecer pero bueno me parece que yo creo que es posible en todas las escuelas hay lugares pero también hay gente que lo prohíbe cuando le dice ¿por qué no lo hicieron? y porque tal y tal me dijo y es una persona que tal vez es un inspector no sé qué que le dijo que no podían tener tierra cosas son a veces son personas digamos pocas personas las que están generando un cambio un impacto sumamente negativo así que pero bueno ese sería mi planteo empezar por lo digital hoy y tarde o temprano ofrecer un espacio posible perdón Gastón nos queda tiempo como para dos preguntitas más bueno perfecto hay una pregunta pregunta para Jorge Lembo dice Martín Ollarsábal ¿en el plan estratégico está contemplada la creación de reservas urbanas? sí es una función es una función biológica además que tenemos es un servicio ecológico básico necesitamos porque podemos además Escobar todavía puede mantener la la lo que ha lo que hemos heredado generacionalmente en términos de ambiente natural y las reservas para mí personalmente cumplen cumplen la función de ser isla de alimentación cumplen la función de ser estación de paso para las aves todo lo que quieras pero además son la la memoria de lo que de lo que el territorio es abajo de de la pavimentación ¿no? y de la urbanización sí si tenemos pensado ¿dónde? más o menos todavía no hay un par de de ideas de 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 predios importantes que creo que van a van a ser destinados a reservas pero bueno todavía eso está está en desarrollo el plan está en elaboración en plan no está listo ¿no? como algunas preguntas sugerían un comentario menor yo creo que las reservas urbanas no se crean se inventan y creo que por ahí no se crean no caen ya están en realidad ya están uno se tiene que dar cuenta de que están hay que decir esto puede ser la reserva urbana hay que inventarla de la nada incluso lugares que no son aptos porque no tienen naturaleza lo importante es que uno puede hoy restaurar o sea cualquier predio es bueno y más por la ubicación o sea la ubicación es fundamental lo que es cierto Eduardo que en un territorio como el nuestro con casi un 60% no urbanizado podemos anticiparnos a esa necesidad de remediar y de restaurar ¿no? deberíamos hasta hace muy poquitos años los humedales estaban toscando acá y todavía hay un piola que lo está haciendo en forma clandestina pero digo ese proceso hay que volverlo atrás hay montones de lugares además que tienen no solo valores desde el punto de vista ambiental sino también desde el punto de vista histórico ¿no? digo lugares como el viejo molino digamos ni hablar de vizcacheras montones de lugares en las islas hay mucho mucho para hacer en ese sentido combinando la propuesta de la reserva estricta la propuesta de la reserva semipública la propuesta de la reserva pública la propuesta del parque público tenemos la tierra tenemos los lugares no puede ser que no lo logremos listo y no hablo más perdón bueno vamos con la última para Eduardo preguntan si hay alguna especie indicadora de la buena conservación para la zona de pastizas bueno es una buena pregunta si hay indicadores ambientales muchas veces se usan especies que sean fáciles o sea que es un buen indicador ambiental por ejemplo especies que tengan mucha movilidad entonces pueden elegir el mejor lugar donde vivir si les gusta este lugar se quedan si no les gusta se van y que sean fáciles de reconocer si es un invertebrado que es un mundo poder digamos es complicado determinarlo no es útil habitualmente se usan mariposas diurnas y aves esos dos grupos son muy buenos como indicadores uno puede ir a un lugar rápido y ver que aves y mariposas hay y bueno son buenos indicadores y hay especies que son mejores indicadores que otras las especies de pastizal por ejemplo están bien estudiadas que especies son buenos indicadores de pastizales en buen estado de conservación y en ese sentido otra fortaleza de Escobar es que tiene el valle inundación del río Luján que todavía es un meandro en parte y tienen esos pastizales salobres donde todavía se refugia la bifauna de la ¿cómo se llama? la bifauna del pastizal pampeano así que podría trabajarse por ese lado ¿ok? también obviamente que las comunidades vegetales son si uno puede entender qué comunidades vegetales hay en un lugar también es otro indicador ambiental porque una comunidad vegetal tiene un conjunto de especies inclusive especies que tal vez no sean muy abundantes pero cuya presencia nos vaya indicando la calidad del ambiente o sea que en ese sentido se puede hacer con rapidez sin ir más lejos en la reserva urbana que está ahora en Mastwich por ejemplo todavía quedan pastizales salobres dentro de la reserva y la verdad son espectaculares son lindísimos hay por ejemplo un par de plantas crasas esas plantas que tienen estructuras para conservar el agua que son espectaculares y por ejemplo hay una que es muy pequeñita que es una portulaca es un género de plantas ornamentales y es una alfombra de colores en algunos días así que todavía se puede ver en la comunidad de ese lugar se ve que está en buen estado todavía es muy fácil también destruirlo hemos visto ahí en Mastwich pasaje de vehículos simplemente por jugar motos y destruyen en un segundo un jardín maravilloso o sea que podría ser aprovechado porque es como es un terreno en medio donde se junta el agua se rompe con facilidad pero bueno volviendo al tema creo que aves mariposas diurnas y comunidades serían tres buenos indicadores bueno quería agregar algo si es posible si peter bueno aprovechando que bueno me presento soy pedro boitis de linta aprovechando que creo que está claudio liberato también de linta tigre quería contarle una experiencia que es muy importante y a modo de pregunta nosotros plantamos con el linta tres talas en el talar de Pacheco el talar de Pacheco eran los talares por eso tiene ese nombre y el vandalismo lo destruyó en poco tiempo habíamos puesto incluso un poema muy lindo para ver si la gente se sensibiliza me pregunta la concreta de los dos qué medidas se les ocurre para esta gran lucha contra el vandalismo a mí me preguntás a los dos porque acá interviene y quiero terminar con esto acá también nosotros tenemos que ser parte de la solución si no somos parte del problema se dice la frase y creo que acá es importantísimo tomar eso así que Eduardo no no un montón de ideas el vandalismo primero es verdad que el espacio público el vandalismo es un problema y hay dos tipos de vandalismo en el espacio público el primero es el vandalismo financiado por el mismo Estado por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires o muchas ciudades de Argentina los que destruyen los árboles del arbolado público son las empresas de mantenimiento así que ese vandalismo se puede controlar a través de educación buenos contratos inspectores así que ahí ya nos sacamos la mitad de la causa de muerte de árboles de vereda son las bordeadoras así que yo prohibiría las bordeadoras directamente que se agachen y saquen las plantas si quieren pero no son bordeadoras y el segundo y el segundo problema sería este vandalismo digamos de cualquier espacio público bueno ahí habría que ver cada caso en general en el caso de un árbol cuanto más grande pueda llevar un árbol va a tener más chance de sobrevivir a ese vandalismo ok si es un árbol pequeño va a tener más chance de que pase alguien y lo rompa entonces bueno habría que ver la forma de comprar árboles más grandes obviamente son más caros pero bueno que estén bien formados que sean resistentes y otra cosa es que hay que ver las posibilidades que hay en cada lugar pero sería hacer una valla de contención al vandalismo que sería y es otra cuestión también de cambio de paradigma o sea dejemos de hablar de arbolado y hablemos de vegetación lo importante o sea en una época nosotros destinamos un espacio para un árbol en la ciudad ahora tenemos que destinar para la vegetación o sea un árbol debería tener un entorno verde entonces por ejemplo recomendaría que cada árbol hay que ver el espacio que tenemos pero que el cantero que tenemos de un árbol tenga la posibilidad de tener varias plantas a su vez que puede ser que el vándalo canalice su inquietud en esas plantas que son más fáciles de reponer o de crecer o simplemente evitarían el vandalismo y lo otro tener una actitud activa si un vándalo rompe algo reemplazar el ejemplar cuando uno hace cualquier forestación uno siempre compra de más y tiene un banco de suplentes porque lo que también genera un efecto negativo es ver el árbol vandalizado es la situación de vuelta de fracaso es una imagen una propaganda de fracaso que es terrible entonces si ocurrió eso bueno podemos ver que pasó una serie de cosas pero reemplazamos entonces tenemos ya un ejemplar de la misma edad coetáneo de la misma edad y lo reemplazamos rápidamente y eso creo que porque la imagen de vandalismo incentiva a otros vandalismos todo esto me parece que todos ya tenemos alguna datos y lo otro también es hay hay Eduardo estás congelado no se escucha ahora se escucha se escucha ahí ahí no lo otro simplemente te dejo una cosa por si quieren agregar era que en la Argentina generalmente tenemos el estado paternalista que nosotros si se nos rompe el árbol de la verdad llamamos a la municipalidad a la comuna y queremos que nos solucionen las cosas creo que el mundo cambió hay más gente interesada en participar hay más gente consciente hay muchos vecinos altamente capacitados más capacitados que el que que va a venir de un organismo público a hacer algo en mi árbol y tenemos que habilitar el padrinazgo de los vecinos sobre las plantas de las veredas y eso es lo mejor que hay si un vecino me cuida o sea cuidamos nosotros seguramente el vandalismo va a disminuir o ante un vandalismo vamos a reponer rápidamente o sea se nos va a ingeniar la forma de que no no nos rompan más las plantas perdón si hablé mucho yo coincido con el tema de la saturación digamos el contratista que contrata el trabajo de arbolado cuando es una obra licitada tiene que primero cumplir con las especificaciones del de la del tamaño de los árboles que es una de las primeras cuestiones lo digo por experiencia de la obra pública una de las primeras cuestiones que se violan es el el tamaño de los árboles tenés especificado 8 centímetros 10 centímetros de de tronco y te ponen árboles de 3 segundo la saturación el árbol que se que es roto tiene que ser reemplazado inmediatamente una vez que el árbol crece es más fácil que sobreviva el tema de las empresas de servicios que rompen raíces y rompen el rompen masa del árbol pero también yo trabajé viví en la ciudad de Buenos Aires hasta hace muy pocos años y trabajé en relación con el con la municipalidad y el gobierno de la ciudad hasta fines de los 90 los 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 encargados de la poda de los árboles que no me acuerdo como se llamaba en ese momento de la división de arbolado público podaban los árboles por la altura o sea decía cuatro metros trunga cuadras enteras de árboles corta paraísos especialmente parecían y digo es no hay una solución para lo que vos planteás Pedro Pitar este pero hay una suma de de pequeñas de 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 actitudes que hay que tomar para 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 mantener Una cosa más ya que mencionaron la ciudad de Buenos Aires una mejora porque digamos es un tema por suerte la gente está más preocupada del arbolado que antes antes se hacían cualquier cosa y nadie decía nada yo lo veo como un buen indicador que tengamos que echar esto pero bueno un evento una noticia que es una situación mejor que la anterior es que hace más o menos tres años hay un convenio entre la ciudad en el gobierno de la ciudad y la facultad de agronomía y hoy todos los grupos de de poda tienen un ingeniero agrónomo o un paisajista o una un universitario recibido con el grupo lo cual no asegura que hayamos llevado a la perfección es verdad no pero mejora muchísimo pero mejora y también lo que mejora mucho es el diálogo porque cuando la gente sale ante la tropa que viene a cortar el árbol y la gente lo ve como que lo están amputando ellos tiene la posibilidad de hablar con una persona que se puede tener un diálogo digamos y uno puede llegar a hacer reclamos y ser atendido así que es una pequeña mejora bueno les quería agradecer muchísimo a los disertantes Jorge Eduardo gracias Marcela gracias Gastón Aquino Peter no sé si vos querés agregar algo lo único que les voy a contar a todos es que la charla va a quedar grabada la pueden encontrar ya lo tienen en el chat la dirección así que cualquier cosita duda que tengan pueden hacer llegar inclusive ahí mismo las preguntas que tengan tanto para Jorge como para Eduardo y se las haremos llegar a ellos así que no sé si Peter vos como organizador querés hacer algún comentario más si lo que quería agradecer y avisar estamos presentes y mantuvimos un sábado atentos más de 84 personas en algún momento llegamos a 120 eso demuestra que el interés que hay hay 24 municipios presentes se anotaron o sea eso también muestra un interés a nivel nacional del tema así que bueno repito un poco la frase desde el principio más en el momento en que vivimos es que tenemos que ser parte de la solución y no del problema y después lo que dijo Lembo también y Eduardo de aprovechar esta nueva normalidad que nos da la conectividad hoy está escuchando gente de Zaya y está gente de Tizcara más hay 44 personas de Escobar o sea esa oportunidad no la hubiéramos logrado si no fuera por esta desgracia del COVID así que bueno es mi palabra y bueno sigamos trabajando y si no fuera por tu trabajo Peter muchas gracias Pedro por la invitación no gracias a ustedes deducí la cantidad de mensajes de Whatsapp pero gracias bueno fuimos 137 hoy les cuento en total así que bueno muchísimas gracias a todos un beso muy grande y esperemos poder seguir con estas charlas hasta luego muchas gracias gracias